Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una de las noticias más tristes posibles de esta semana y es que Clash Mini cierra para siempre. El juego estaba en beta de hace muchísimo tiempo, yo jugué en su momento, me encantaba la condensa, fíjate que odio Morty, pero me encantaba la condensa. Pero lamentablemente el equipo no tenía suficiente apoyo y al final han desistido. Había varios tweets donde decían que nunca se rendirían, que iba a salir Global en 2022, que iba a salir en 2023 y finalmente desaparece. Desaparece para siempre, no sin antes con un poquito de polémica. Aquí tenemos el tweet oficial de Clash Mini que dice Queridos minijugadores de Clash, hemos tomado la difícil decisión de interrumpir el desarrollo de Clash Mini, no podríamos estar orgullosos y agradecidos por ser parte de lo que creaste con nosotros. Sin embargo, también decidimos preservar la experiencia de Clash Mini de otra manera. Más información sobre los próximos pasos aquí. En resumen es que van a juntarse con Clash Royale, no? Tampoco hay mucho más misterio en lo que dicen, vale? Clash Mini ha sido cancelado, el juego cerrará sus celebridades al final de abril. Es decir, todos los que queréis jugar, estupendo, vale? El equipo de Clash Mini, y esta es la polémica, trabajará en traer la experiencia del juego a Clash Royale. Así que seguramente bastante contenido de Clash Mini llegue a Clash Royale mediante actualizaciones. Ahora vamos a hablar sobre esto, vale? Ahora vamos a hablar sobre esto porque esto es un poquito raro. Un poquito raro tirando a turbio y una decisión bastante mala por parte del equipo de Supercell. La comunidad de Clash Mini ha creado el hashtag SaveClashMini con el logítico de que Supercell no cancele el juego y sigue el desarrollo del mismo. El hashtag ha llegado a tendencia en ciertas partes del mundo. Yo no lo he visto, la verdad a mi las tendencias me salen aleatorias, así que ni idea. Viene en curva, vale? También, porque Soba, ya sabéis que Soba hace muchísimo tiempo subía a Clash Mini. ¿Qué pasa? Pues bueno, ha puesto esto, vale? Comunidad de Clash Mini, sé que ha tenido lidos, pero que tal vez lo ven desde los ojos. Tenéis que ver, aunque duela, que el juego era muy bonito visualmente y que tenía su estrategia, pero no mantenía el interés en el tiempo y no había retos suficientes por temporada como para hacerlo global. Como CC, os habría dado visita 32 meses y ya, y tiene razón. Como juego, hubiera muerto también en ese tiempo. Demasiado tiempo en beta para eso, matarle a la solución, ni idea, pero 6-Clash Mini no es la solución. En fin, como juego bizarrísimo me duele, pero mirando al futuro pues ya valió. La cosa es que aquí se le ha empezado a echar la gente encima. Como diciendo que para hablar de un juego que no te importa es simplemente ignorancia. Por ejemplo, dice aquí Chris. Bueno, esta persona ha visto menos Soba que ninguno, porque literalmente Soba subía, o sea, tiene un canal de Clash Mini, tal cual. La cosa es que, es lo que dice, si el juego te va a durar dos meses el hype como me duró a mí, pues no tiene sentido. Tienen que darle la vuelta de tuerca. Estaba muy guapo visualmente, estaba muy bonito, jugaba y te viciaba, pero llegaba un momento en que ya era una sensación de agobio, ¿no? O sea, llegaba y te salía Kunter, no te salía bien la jugada, te lias muy bien, en fin, yo ya sabéis que soy muy malo en todos los juegos, pero era agobiante. Me parecía que iban por el camino de Clash Royale, pero un poquito más divertido. Defiero contigo Soba, debería, de verdad, tenía bastante... Joder, de verdad no voy a leer esto, paso, está demasiado mal escrito. No tienes ni idea, dice Robertic, que va a jugar desde el primer día, apoyar todas las tus desde dentro, comprar todos los pases para hacerlo en el speed del juego en el canal oficial, no tengo ni idea. ¿Ves? Aquí Soba pues tiene totalmente la razón. Y así, numerosos tweets de hate hacia Soba, que no tiene sentido, la verdad, no tiene ningún sentido. Con la muerte de Clash Mini me he forrado en Brawl Stars, a ver que me he dejado un montón, era un jugador muy activo en Clash Mini, pero también me alegro por la chetada de Brawl, voy a grabar vídeo. Y esto, bueno, pues simplemente es que cuando cierra un juego de Supercell, si te ha gastado dinero o lo que sea, pues te lo devuelven en gemas o te dan algunas recompensas, ¿no? Aquí vemos que Giancarlo pues le han dado 2.206 gemas, a Neox le han dado 4.295, en fin, yo no gasto dinero, así que no creo que me den ni la gracia. Yo no sé cómo se hace, pero vais al canal de Soba y veis el vídeo y conseguís la gemita y todo, así que ya sabéis, aprovechad si habéis gastado dinero. Y nada, se queda así el vídeo, tampoco hay mucho más que hablar sobre los tweets, sobre lo que ha puesto Soba, y he sacado Soba principalmente porque era el que más contenido ha secado, y parece que se le ha echado la gente encima cuando no tiene ni idea la gente, ¿vale? Eso es lo primero, si tenéis que hablar de algo, por favor, si funéis a alguien, hacedlo con sabiduría, con conciencia, se ven de lo que decís, porque no tenéis ni idea. Lo segundo, simplemente quiero decir que yo no veo bien, o sea, obviamente no veo bien que se vaya a Clash Mini, pero lo que veo muy, muy, muy mal es que se vaya a Clash Mini a Clash Royale, ¿vale? Un juego como Clash Mini que es totalmente free to play y también es 0% pay to win, ¿vale? No tiene nada de pay to win. Que se vaya a Clash Royale, que es un juego que es pay to win desde hace varios tiempos, que se vaya a Clash Royale me parece una decisión bastante, bastante mala. Así que, bueno, a ver si con este cambio el equipo de Clash Mini le da una vuelta de tuerca a Clash Royale y pueden hacer que Clash Royale reviva, cosa que a mí me da igual, la verdad, yo no juego Clash Royale, pero bueno, un juego que esté bien para la empresa de Supercell equivale a que sacarán juegos buenos y podrán sacar juegos que no estén, que estén en beta para que sea un poquito más global, ¿no? Estilo Squad Buster, estilo Moco, etcétera, que deberíamos ver lo que pasa con esos juegos, porque aún no se sabe nada, ni siquiera sabemos nada de Clash Heroes. No sé si recordáis el Clash Heroes, pero por ahí está, parece que sigue en desarrollo. Así que nada, noticias de última hora, espero que os haya gustado, que le deis like, que comentéis, que compartís, que se agradece un montonazo, estamos camino a 1.200 seguidores, así que se agradece mucho ese flow por parte tuya, ¿vale? Nos vemos, sea bueno.